El objeto de mi investigación es el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico y de corrección en el ojo. Pienso que el alcance potencial de estas técnicas que pueden derivar en una mejora de la visión de millones de personas, el hecho de que están fundamentadas en investigación de excelencia pero que han dado el paso a la clínica puede ser la razón del premio. Una de las técnicas en las que hemos participado en su desarrollo es en colaboración con el MIT, y era una empresa spin-off, es una nueva tecnología basada en trabajos de nuestro laboratorio que permite tomar una refracción, es decir, la prescripción de dioptrías en gafa, simplemente con pulsar un botón. Mi grupo está constituido por más de 20 personas, es un grupo muy multidisciplinar, hay personas cuya formación es ingeniería, óptica, optometría, química, neurociencia, trabajamos con muchos oftalmólogos. Esta interdisciplinaridad y también multinacionalidad ha hecho que nuestros trabajos estén muy accesibles, sean muy aplicados y esto está también sustentado en una serie de patentes. Hay varias de las tecnologías que hemos desarrollado en el laboratorio que están en proceso de comercialización. Entre ellas están desde nuevos sistemas de diagnóstico ocular, imagen tridimensional del ojo que permite seleccionar el mejor lente intraocular en base a la anatomía particular de un paciente, es decir, personalizar la corrección. También otras tecnologías que hemos desarrollado en el laboratorio para simular la visión a través de distintas correcciones que ahora mismo están también en proceso de comercialización en unos sistemas de gafas como unos cascos de simulación que permiten presentar al paciente la experiencia de una lente multifocal. Desde luego es un gran honor que un jurado tan prestigioso y unos premios con tal repercusión hayan reparado en mi trabajo y lo hayan considerado merecedor del premio. Por supuesto que cuando recibí la llamada, primero en incredulidad, luego sentirme muy contenta por mí, por el equipo y por la consideración de la investigación que hacemos, el saber que es considerada prestigiosa y merecedora de tal honor. Hay mucha carencia de oportunidades, tanto para los investigadores que se forman en laboratorios, que hay muchos laboratorios punteros en España, no hay suficiente, quizá masa crítica, y no hay suficientes sitios donde pueden ejercer la especialización. En mi laboratorio es muy multinacional, tenemos integrantes de un montón de países del mundo y yo creo que ese intercambio es el que realmente es interesante, que haya personas que se formen desde el extranjero en nuestro laboratorio y a la inversa, que nosotros podamos enviar a investigadores fuera. Es bueno que tengan la posibilidad de volver. A mí con muchísima frecuencia me llaman, tanto de empresas internacionales como de universidades, de todo el mundo, pidiéndome referencias y estudiantes que se hayan formado con nosotros. Esas oportunidades que hay fuera no son tan abundantes aquí y creo que una buena investigación va a generar un tejido también empresarial donde nuestros investigadores formados en España puedan también desempeñar labores de alto nivel, de puestos con necesidades tecnológicas y contribuir no solo a desarrollar una academia y una investigación puntera, sino también a contribuir al tejido económico y empresarial del país. Lo que digo es que no hay suficientes oportunidades, no hay suficientes huecos abiertos para que vuelvan o para que vuelvan en unas condiciones laborales similares a las que se ofertan en otros países. Yo pienso que la gente que se forma en España podría contribuir y no solo continuando en la academia, en la universidad o en centros de investigación, sino también en departamentos de I+.D. de empresas de base tecnológica. Eso es lo que uno ve en Boston, en California, en muchos otros sitios donde hay un continuo feedback entre la academia y el tejido empresarial. Creo que es muy buena noticia y de hecho los medios de comunicación se hicieron eco de ello el que el número de galardonadas este año haya superado con creces los de ediciones anteriores. También es de esperar que esto deje de ser noticia, que se convierte en algo habitual. Por mi parte, en mi laboratorio de investigación hay muchísimas investigadoras muy brillantes trabajando y creo que en nuestro campo el futuro es brillante en ese sentido y espero que en el resto de áreas también la paridad de alguna manera sea la norma. Gracias. 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 Gracias.